Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn, o Horizon Zero Dawn, llamarlo como queráis. Bienvenidos de nuevo a la aventura con Aloy, con una novedad hoy, y es que estreno mando, ¿vale? Aquí tengo un mando moradito muy bonito, de los de PowerA, no es el oficial de Xbox, pero es, bueno, es un mando, digamos, semi-oficial, y de la marca PowerA, y bueno, pues el otro lo tenía ya bastante tocadillo, de hecho ya, pues, en algún vídeo o en algún directo me habréis oído decir que, bueno, que lo tenía tocado, así que, bueno, pues por fin ya lo he cambiado, y bueno, pues espero que hoy la experiencia sea súper guay. Dicho esto, vamos a seguir con la aventura, vamos a seguir por la misión principal, vamos a ir a hablar con Ross, a ver si, pues, definitivamente vamos hacia la prueba. Recordad que hicimos en el anterior capítulo dos misiones secundarias, ¿vale? Hicimos la de esta, tras los pasos de su madre, hicimos el recado de Grata la rara, y ahora lo mismo, lo único que tenemos abierto es esta, la misión corazón de madre, que vamos a recapitular un poco en qué punto estábamos. Paredas de su nacimiento, Aloy nunca se le ha permitido adentrarse entre los muros de la capital Nora, hasta el festival anual de esta noche, la víspera de la prueba. Vale, o sea que es básicamente eso, nos vamos a encontrar con Ross para, bueno, pues para... Uy, qué bien va el mando, por Dios, y no se mueve solo, ni cosas de estas, qué bien, tío. Parece que no, pero, a ver, ya estaba acostumbrado, realmente ahora se me hace hasta raro que el mando no haga cosas raras, ¿sabéis? Ya después de tanto tiempo jugando con él así, pero bueno, bien. Eh, nada, lo he dicho, que vamos a encontrarnos con Ross y vamos a seguir con esta misión principal, pero es una sensación rara, ¿eh? Pero el mando, la verdad es que tiene... Me gusta, me gusta la calidad que tiene, ¿eh? Tiene el material y los joysticks, el peso, está muy bien, tío. Está muy bien, la verdad, el mando. Mi idea era comprar uno de Xbox oficial, ¿vale? Pero es que está agotado por todas partes y lleva semanas, meses agotado. Bueno, entonces paso de esperar más, ¿sabéis? Y he dicho, pues venga, si me han recomendado este, me lo recomendó Bright y, bueno, pues como digo, está el propio Microsoft, es como que lo hace, ha hecho Power A como su marca blanca, ¿vale? Entonces, de hecho, por eso, como veis en el mando, trae el símbolo de Xbox, porque la propia Xbox permite esto, si no, evidentemente, si no, no se podría hacer. Vale, vamos a coger aquí una roca. Hombre, por fin encontramos rocas, tío. Por fin encontramos una roca. Que no sé por qué no puedo usar, pero bueno. Eh, vale, ¿dónde está Rost? Por aquí, ¿no? Míralo. Venga, hablemos, Rost. Creo que no se esté... Que no pase nada raro en el audio, por favor. Vale. ¿Lista? Eh, sí, todo listo. Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar, como un hogar. No lo tengo tan claro. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo? A ver... Eh... ¿Algún último consejo? ¿Alguna lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior. Me enseñaste tú, no el exterior. Exacto. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. Vale, corazón de madre, cuéntame algo más sobre el sitio al que voy. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto en un mismo lugar. Corazón de madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas. El centro de la vida Nora. Joya de la tierra sagrada. Dale tiempo y te irá gustando. Como yo, cuando pertenecía a la tribu. Me dejarán entrar. Seguro que me dejarán entrar. Te lo he dicho, Aloy. Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria. Lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. Vale, pues todo preparado. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy. Toma. ¿Te vas? Quédatelo. Como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. ¡No! Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un paria. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. ¿Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti? Mi deseo es que te integres en la tribu. ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? No, hasta ahora no. Por tu bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. No voy a renunciar a verte, Ross. Me caes bien. Hasta nunca sería decirlo en plan enfadada. Lo entiendo. No. No lo es. Me enseñaste a seguir rastros. Puedo seguirte. A donde vayas. Esta vez no. Esta vez. Y todas las veces. Llevaré esto cuando te encuentre. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti. Qué momento bajonazo, ¿no? Así nada más empezar. No sé. Debo dejarlo ir. Sí, por ahora. Por ahora, por ahora. Pero luego ya lo encontraremos. Después ya averiguaré dónde. ¿Qué es lo que me marca? Vale. Me marca esto. Pues venga, vamos a la prueba. Vayamos a la prueba. A ver qué nos encontramos aquí. En corazón de madre. Bueno, ya tenemos al primer tonto. A las tres. Es. Abrir paso. Abrir paso. Ah. Valientes, apartado. Ella es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven. Pocos, Nora, son tan maleducados como esos. Esperemos. Esperemos. Es la misma que nos... De veras. Pero, pero de momento debo dejarte. Tengo más extranjeros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu. Los Karya. Están observando la prueba. ¿Y cómo odian los Nora, los Karya? Sí, todo un poco raro. Los Karya, lo del viejo amigo, todo un poco raro. Vale, pues vamos a hablar con ese viejo amigo. Que no sabemos quién será. Guau, qué festival aquí, ¿eh? Saludar a niño Nora. Supongo que no nos va a saludar nadie. Vale, pues a ver si nos hablan. Esto me gusta más que la propia prueba. Vale. Ahora sí que nos hablan, ¿eh? Pensaba que no nos iban a hablar, pero sí. Oye, qué ritmo tienen estos de aquí arriba, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy chulo. Esta... Supongo que estos son simples NPCs. No nos van a dar misiones ni historias de estas. Vamos, las misiones, además, creo que aparece una exclamación cuando te dan una misión. O sea que... Vale, vamos a ver a ese amigo. Tengo curiosidad por ver quién es ese viejo amigo. Del que nos ha hablado... La matriarca. ¡Ah! Amiga. Este es el que salvamos. Tef. Sí, sí le conoces. Ya veo que no me reconoces. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Tef. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Pues aquí estoy. Eso de cazar no era lo mío. En vez de eso hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te he preparado un atuendo para este día. Guay. A tu gusto. Venga. ¿Cuánto va a costarme? Nada, ¿no? ¿Va a costar? Nada. Claro. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Y va siendo hora. Bueno, bueno, bien. Vale, atuendos. Valiente Nora. Vale, este sí que cuesta. Vale, el que nos da supongo que es este, claro. El de valiente, ¿no? Está libre de coste. Joder, pero ahí... Oh, qué chulos. Mira, mira, este qué chulo es. Aunque a mí el que más me gusta es este, ¿eh? Superviviente Nora Ligero. Este me gusta. Es el que más me gusta de todos. Bueno, de todos los que tiene este. No sé si luego más adelante habrá más. Pero bueno, mira. Caballo regalado. No le mires el diente. Equipear atuendo, sí. Nos equipamos con el nuevo atuendo, por supuesto. Of course. Se sienta perfectamente. Gracias, Tep. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Sí, la queremos ver, la queremos ver. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Vale. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Karya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. Pues hombre, pasé nuestro primer día. Creo que no me hubo venido en el día más bonito, ni el más indicado, ni el más tranquilo. Pero bueno, lo que no sé, si tendremos la posibilidad de... Sí, en atuendos, ¿no? Vale, nos podemos volver a cambiar si fuera necesario y nos muestre una vista previa. Bueno, a ver, tampoco hay una diferencia brutal entre el de Paria y este, ¿no? Sí que hay un poquito de diferencia. Bueno, alguna protección ahí en la parte de los brazos. Pero vamos. No hay grandes diferencias tampoco. Está un poco más nuevo, eso sí, con más... Bueno, pero vamos, tampoco... Es un bueno, pero bueno, bueno. Como digo, a caballo regalado. No le mires el diente. Esto no se habla, ¿eh? Están todos borrachos. Están borrachos como perras, ¿eh? Pero sí. Bueno, pues nada, venga, vamos a ver a la logia. A ver, por aquí. Vamos, bueno, a la logia. Vamos a ver a... ¿Podemos sentarnos aquí? Ah, podríamos sentarnos aquí. Ah, mira, mira, mira. A ver el espectáculo. Los sonidos como muy africanos, ¿verdad? Interesante. Sí. Tiene una buena fiesta apuntada aquí, Ale. Vale. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Esto qué es? Interactuar. Ah, es una... A ver, no. Interesante. Siempre dice interesante. Claro, para ella es todo nuevo, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí? Todos los años. Todos los años de chispa. Pues tendréis que contarlo. Cuando yo no esté a una unión de mal, al principio, toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos juntos a otros bajo el amparo de su abuelo. Ah, eso es lo que quiere. Pero algunos se casaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Está contando como la historia, ¿no? De esta tierra. Los infieles. Los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron servirles. Crear un nuevo mundo, mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Les dijeron a los infieles que harían todo el trabajo. Los alimentarían, les darían cobijo y una vida fácil y plena. Así que, los infieles se marcharon con las máquinas. Solo los verdaderos hijos, ancestros de los Nora, se quedaron con la madre. Al principio, las máquinas cumplieron lo prometido. Construyeron ciudades grandes y terribles, monumentos a los infieles, pero no sirvieron mucho tiempo a los infieles. Un rey se alzó entre las máquinas. Una máquina más poderosa que ninguna otra. El diablo metálico y los infieles terminaron sirviendo a las máquinas. El diablo metálico quería más. Puede ser una metáfora de... ...que todos les sirvieran. Y tentó a los verdaderos hijos para que se alejaran de la madre. No acudieron. Se reunieron en las montañas para aferrarse a ella y rezaron con más devoción que nunca. El diablo metálico rugió con más fuerza que el trueno. En su furia, se enfrentó a la madre con intención de matarla. Ella lo aniquiló. Para siempre. Como sabéis, su cuerpo sin vida sigue ahí arriba. Helado, avergonzado y derrotado. Las máquinas enloquecieron por la derrota de su rey. Y sus mentes se redujeron al nivel de las bestias. Y por eso están así como están ahora. Los infieles abandonaron sus ciudades. Forzados a vagar por el mundo sin los cuidados de las máquinas. Solo nosotros seguimos siendo los verdaderos hijos de la madre. Creamos esto con las manos que ella nos dio. Las máquinas deben ser cazadas. Metal que usar como chatarra, como piezas. Pero jamás adoradas. Y aún somos fieles a sus leyes. Resueltos en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues el peligro nunca acaba. Pero los infieles codician nuestra tierra sagrada. Y año tras año la ira de las máquinas sigue creciendo. Y buscan a los niños y niñas... Ojo, ya estamos metiendo miedo. ¿Qué? ¿Hay una máquina entre nosotros? No, no. Mis viejos ojos se equivocan. Bueno, es un poco la historia, ¿no? De... Bueno, es un poco la historia. Sí, sí. Es un poco la historia de... De lo... Hombre, si es Karst. Pero, Karst, ¿qué haces tú aquí también? Bueno, claro, es que él no era un paria realmente. ¿Qué haces aquí? Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior. ¿Qué si me ha llamado tú? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Sí. Bueno, porque... Así que... La ciudad. ¿No preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo. Bueno, lo he reconocido. No pienses mal de mí. No te lo tendré en cuenta. Si me haces un descuento. Ahí, ahí. No puedes. Es broma, Karst. Me alegra verte. No te me ablandes. Vale. Comercial. Vale a la tarea. No sé si podremos comprarle algo. Una onda. Poco común. Lanzacuerdas. Aturdidora, que es lo que tenemos. Que es lo que le compramos. Un arco de guerra. Arco preciso. Onda Carja. ¿Esto cuánto vale? Raro. 150. Lo podríamos casi, casi comprar. Si ahorráramos un poquito más. Y el arco... Bueno. Bueno. Podríamos comprar un arco de guerra. Que nos permitiría... A ver. Reproducir vídeo. ¿Cómo que reproducir vídeo? Ah, te dice un poco lo que hace, ¿no? Vale. Los deja... El arco de guerra es como que tiene flechas... Puedes usar flechas eléctricas y déjalos... A los bichos como aturdidos o algo así, ¿no? Y el arco preciso. Este arco de disparo lento, pero certero es más útil en combates a larga distancia, en los que la precisión resulta vital. Se puede modificar. Vale. Este arma poco dañina dispara cargas explosivas elementales que ponen al objetivo una situación vulnerable. Lo que proporciona una gran ventaja en combate. Se puede modificar. No sé si comprar algo de esto, la verdad. Sinceramente. Sí que podríamos venderle... Cosas de estas, tío. Es que no sé. Como todavía no sé para qué valen... A ver. En modificaciones. Más 5% de daño. Más 8% de congelación. Más 8% de resistencia a la electricidad. Bueno, supongo que estos son como flechas para el arco. ¡No! Lo he vendido. Yo lo quería comprar. Me cago en mi vida. Que ya la he liado. Me he dado cuenta justo cuando terminaba de... Yo... Recuperar. Quiero recuperar esto, sí. Ahora me va a costar. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Bueno. Bueno, por lo menos lo hemos podido recuperar. Vale, no sé. Como todavía no sé muy bien para qué sirve esto... Es que... A ver, poco a poco, gente. Vale. Supongo que están por aquí, ¿no? Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace dos años que estamos en paz con los Karya. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Traigo un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y escabistas! ¡Sí! ¡Asesinos y escabistas! ¡Rostro! ¡Sí! 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 ¡Dejad esa fruta! ¡No! ¡Fiel es Nora! ¡Dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karya. Así que hablaré claro. El decimotercer rey Sol era un asesino. ¡Lo era! Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karya. Pero el decimotercer rey murió. Hace dos años. ¿Quién lo mató? El decimocuarta. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! Así que dejarle hablar. Este pobre sacerdote quiere leer. Es una disculpa. Directo de labios del decimocuarto rey. Por favor. No podéis escucharle. Claro, escucharle. Y luego si queréis le tiráis tomate. Pero primero le escucháis. Es lo suyo. Gracias. Un anuncio de gratitud. Escrito de la misma mano del rey Sol Abad. Décimo cuarta iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calmo. Una de los escenarios propanándola. Dispositivo desconocido detectado en material que asignió al carrasado de la raya. Ahora con el hombre que lleva el foco. Lleva un foco. Ah, amigo. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Y por qué tiene este un foco? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. Ah, bueno. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Ah, un fallo. Olin, trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora. Ahora vuelvo. Espera. No, hablamos luego. Tengo que irme. Vaya, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Eh, tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. No está mal. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Eh, vale. Buen discurso. Quería que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos. No los culpo. Vale. Eh, vamos a preguntarle cositas. De hecho, claro, tiene sentido que diga que los Nora no se adentra en el mundo metálico precisamente por la historia para niños que hemos oído antes. Porque, claro, dicen que los, digamos, los infieles, que eran también parte de los Nora, por lo que yo he entendido antes, esas personas que, eh, se, se, se... sirvieron, acabaron sirviendo a las máquinas por, bueno, por liarse con ellas. Pues, claro, estos, los Nora son como los que no hicieron eso y los que están totalmente ahí en contra de las máquinas desde siempre, ¿no? Entonces, es normal que no se adentren en sitios, eh, en ruinas antiguas. Y por eso Rost nos quiso sacar enseguida de allí cuando éramos, cuando, 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 cuando era, era pequeña, ¿no? Vale. Bonita armadura. ¿No conoces el acero de la vanguardia? No. Fíjate bien. Cierre de anillos, protegido contra impactos, capaz de ahogar a un diente cerrados. Ojo. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol, tanto contra hombres como contra máquinas. Podríamos incluso poner en apuros hasta a una fiera guerrera Nora como tú. Con ese metal ralentizándote, lo dudo. Sí, no sé yo. A mí me parece que estaría bastante igualado. Creo que Eren está un poco ligando con nosotros, ¿no? A la sensación, no sé por qué. Vale, preguntas Olin. Vamos a preguntarle sobre Olin. ¿Qué más sabes de Olin? Tan interesantes. Empiezo a estar celoso. Es como está ligando. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no escarba, explora. Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Es leal. Se preocupa por su familia y sabe beber. Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más. Vale, pues vamos a hacerle preguntas. Si quieres, pero seguiré por aquí después de eso, de la bendición. Quizás sea mejor momento para hablar. Vale, bueno. Ah, bueno, no. Si me deja preguntar ya, voy a preguntar ya. Vale, los Karja. Cuéntame más cosas sobre los Karja. Si los Karja tienen esa historia tan cruel, ¿cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran carniceros, pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Además, los Karja no solo pelean, construyen. Mira Meridian. A su lado, todo lo demás son solo piedras. No sé qué es Meridian, supongo que es una ciudad. ¿Meridian? ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja, los mejores herreros del mundo. Pero a la hora de construir, los Karja son mejores. La ciudad se yergue sobre un cañón con más puentes que carreteras tienen los Nora y edificios como montañas. O sea, que tienes que ser una ciudad espectacular, ¿no? En el valle está la aguja, como una espada mirando al cielo que refleja el sol. Deberías ir a verla tú misma. ¿Considéralo un reto? Pues sí. ¿O una invitación? Una invitación más bien y me parece interesante. Puede ser una ciudad súper interesante. Me ha recordado cuando me la estaba describiendo, ¿no? Como una ciudad grandiosa, muy bien construida y tal. Me ha recordado a la Novigrado de The Witcher 3. No digo que vaya a ser como esa ciudad, sino que era la ciudad más grande del continente y todo esto. Asaltos rojos. ¿Asaltos rojos, mejor dicho? Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿De qué iba eso? De una pregunta. ¿Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías? ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores? Crecí como una paria, apartada de la tribu. Sí, había oído eso de los Nora. A mí me resulta muy cruel. Es cruel, de hecho. Hasta un paria conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año? El rey Sol Loco creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. Durante años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Como mi hermana. Los Nora se defendieron, pero murieron muchos. ¿Tu hermana? Vamos a preguntarle por su hermana. ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? ¿Eso es terrible? Capturada sí, sacrificada no. Hace falta más que un oscar ya para acabar con Elsa. ¿Entonces? Se escapó y ahora es mi capitana. Ah, vale. No está muy bonito, ¿no? Capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismo rey Sol. ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor otro día, con una copa o tres. O mejor ven a Meridian para conocerla. A tú misma. Creo que os caeríais bien. Las dos sois bastante... Directas. Bueno, ya sabes que polos... Dicen que polos iguales se repelen. O sea, que igual... Ser tan parecidas, igual lo que consigues que nos... Que nos llevemos mal. Pero bueno, ya veremos. Seguramente la conoceremos. Seguramente la conoceremos cuando vayamos a esa ciudad. A Meridian. O a Meridian. ¿Cómo acabaron los asaltos? ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco unió a los rebeldes Karya y a los saqueadores Oseram. Logramos lo imposible. Recuperar Meridian y matar al viejo rey loco. Ahora su hijo se sienta en el trono. Y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Bueno, parece que pinta bien. Cada vez me gusta más Meridian. Lo del rey loco me recuerda a Juego de Tronos. En el Juego de Tronos o en Canción de Hielo y Fuego también hay un rey loco. Saqueadores Oseram. Sí, cuenta además sobre esa tribu. ¿Quiénes son los Oseram? Esa es mi tribu. Lejos, al noroeste. Se nos dan bien tres cosas. Discutir el acero y fermentar bebida. ¿Y esos saqueadores qué son? Podría decirse que somos mercenarios. Guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y fuerza. Ahora algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. Vale, o sea que son como mercenarios. Bueno, cómo no. Son mercenarios por lo que ha dicho. Aunque leales, pero mercenarios. ¿Has dicho que las máquinas son más peligrosas cada año? Sí. Sí, no hace falta que te lo diga. Nunca lo he oído. Oh, lo siento. Suponía que ya lo sabías. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora. Cuando un cazador se acercaba se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso. Siempre que pudieras apartarte de su camino. Pero ahora... Entonces empezó la locura y todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y cargaban contra él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente nada más verla. Como ahora. Viajar suponía un gran riesgo. Y por si fuera poco, empezaron a aparecer más máquinas nuevas. Grandes, agresivas y muy armadas. Como el diente cerrado, por ejemplo. ¿Los dientes cerrados? Sí, aparecieron hace 10 años. Pero cada dos años más o menos surge algo peor. Créeme. Pues qué bien. Vale, pero otra vez me sale lo de locura. Si ya he gastado esta conversación. Bueno, es como que... Dispara. Bueno, realmente de Olin ya le hemos preguntado también. No sé por qué nos sale. ¿Por qué no sigue saliendo en blanco? Si esto ya se lo hemos preguntado. Debería irme a la bendición. Ah, ya hemos hablado un poco contigo. Otro día hablaremos, Erenz. No, no debo decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso. Me gusta la oferta, ¿eh? Quizá nos veamos. Como soy una paria, no tengo apego por corazón de madre, la verdad. O sea que... Y lo que me ha contado de Meridian me ha gustado. Las cosas como son. Vale, vamos a... A ver por dónde podemos ir. Hacia dónde tenemos que ir. Por aquí. Estoy yendo, creo, por la parte más difícil. Puede ser. Puede ser, ¿no? Que me esté yendo por la parte más difícil. Sí, correcto. Vale, hay que ir hasta ahí abajo. Oh, perdón. Gente, los auriculares. Cómo no. La clavijita de los auriculares. De los auriculares. Cómo no. En serio, ¿vas a empezar a dar por saco? Esto sí que no es como el mando que puedo comprar otro. Es que la clavija es algo más complicado. Ahora que solo lo oigo por uno, ¿no? Vale, a ver si ahí no me da más guerra. Vale, hay que bajar abajo. O sea, que supongo que tendré que volver a bajar por el puente porque por aquí no se puede ir. Supongo que tendré que hacer eso, ¿no? Vale, he dado una vuelta un poco absurda. Aquí tenemos a Karst. ¿Qué? Lo de Karst. Podría comprarle cosas, pero es que tampoco le veo mucho sentido. ¿Qué es esto? Uh, esquilas de metal. Pues bien. Vale, a ver. Tiene que estar por aquí lo que buscamos. ¿Hay que bajar más? Lo que sí, ¿no? Otra caja. Pues. Bueno, si nos las dejan aquí gratis. Lo gratis es bien. O sea, si nos lo dejan aquí para que... Para que lo cojamos, ¿por qué no? Vale, que ir hasta allí. ¿Hay algún puente o algo? Así que hay otra caja de suministro. Pues también nos la llevamos. Es lo que digo. Tampoco sé si venderle cosas de estas que llevamos a cuesta porque... Porque no sé si me harán falta para alguna otra cosa o qué. Tendré que mirar alguna guía o algo. No sé. Vale, hablar con Iris. Este es el sacerdote. Está cagao. Está cagao, Iris. Estás cagadito, hijo mío. Vale, a ver. Misiones no nos ha salido nada, ¿no? Aparte de la principal... Aunque nos ha dicho que visitáramos Meridian y tal. Supongo que hasta que no hagamos la prueba... Tampoco nos va a salir. Vale. Pues tendremos que hablar aquí con... Con Tirsa. Ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. Blasfemia, hermanas. Aspirantes, frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prende la llama. Bueno. Creado por su madre no creo, pero... Por Ross, por mi madre, por mí. Hombre. Es que claro, nuestra madre no sabemos lo que ha pasado, pero... Con ella. Ni por qué... Nos dejó, pero... Yo... Por lo que sabemos hasta ahora lo haría por rostro. Porque al final es como nuestra madre y nuestro padre. O sea, nos ha criado. Por mí me parece egoísta. Y... A ver, por mi madre, pues es... Por eso lo ponen en interrogación, porque... Hacerlo por nuestra madre, si no sabemos... Por rost. En honor de rost. Y lo que hizo para traerme aquí. Nosotros lo que sabemos ahora es lo que sabemos. De nuestra madre no sabemos nada. ¿Qué es un hijo si no la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuelve. Con el viento, navegando con el viento, navegando con el viento, vas a caer y de uno a dos a dos, se transmite en la cadena de la vida. Qué bonito, tío. Bueno. Hombre, supongo que la prueba está anocheciendo. Supongo que la prueba ya no va a ser hoy. ¿Dónde está Olin? Venga, Olin. ¿Dónde está Olin? ¿Dónde está Olin? No lo veo. Ah, aquí, aquí. No dejaré en el sitio. No dejaré en el sitio. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. Correcto, me lo dijo Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale. Tranquilízate. No tengo nada que ocultar. Venga, pues vamos a preguntar. ¿Quién eres? Lo primero. Igual este luego nos da misiones o algo, ¿no? Vale. ¿Y dónde encontraste tu foco? Esto sí que me interesa. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. ¿Tus ojos brillan? Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Vale. ¿Tu foco no funciona? Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor o de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. Vale. ¿Por qué me mientes? Bueno, no le voy a atacar diciendo por qué me mientes, aunque sé que me está mintiendo. Pero le voy a decir, nunca me ha pasado. El niño nunca ha funcionado mal. Y lo he tenido desde que era niña. El tuyo está en mejor estado. Esta tierra estará llena de reliquias. Si los Nora y tú tenéis tanto miedo de entrar en las ruinas... Porque creen que están malditas. Pero yo no opino lo mismo. Creéis que el saber es una maldición y yo estoy de acuerdo. Vale. Esperaba más de ti, la verdad. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Sí, es raro, es raro. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Qué borde. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Deberías... Intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento. Eso sí es un buen consejo. Bueno. Pues Olina está un poquito borde, la verdad. Para que tampoco... Bueno. Nada. No le hemos sacado mucha información. Dice que ha encontrado el dispositivo en un sitio... El foco en un sitio igual que el nuestro. Y que sabe lo mismo que nosotros. Yo no le creo mucho, pero... Es lo que hay, ¿sabes? O sea, tampoco le vamos a sacar mucho más. Bueno. Aquí la fiesta sigue, como podéis comprobar. Aquí siguen a tope de power. En el botellón. Míralos, míralos. Olé, 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 olé. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vamos. Vamos a ir a la logia de cazadores. Vamos a seguir con lo nuestro. ¿Eso qué hay ahí? ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se marca ahí? Ah, vale. Solo es para interactuar ahí con el fuego, calentarnos un poco. Es un calor que se pega, sí. Ahí está. ¿Es Scars otra vez? No, este... Ah, no. Este es... ¿Cómo se llamaba? Tef. Tef solo nos vende atuendos, ¿no? O sea, es otro comerciante. Tef básicamente... Es otro comerciante y solo comercia... Bueno, con trajes. Vale, 45 esquirlas de metal y 5 de cable. Podríamos comprarle este. Efectos... Vale, cada prenda de ropa tiene como efectos diferentes, ¿no? De hecho, podríamos comprarle cualquiera. Cazadora silenciosa, nada mediano. Este atuendos está hecho para el sigilo, por lo que será difícil ver y oír que lo lleve. Uf. Sí, pero todavía no tenemos suficientes. Ah, mira para lo que valen los objetos. La lente de vigía... Claro. Nos sirven para esto. Vale. Y esto sale... La armadura de un valiente no la reforzada para el frente de partida de guerra. El peto de mental brinda protección contra ataques cuerpo a cuerpo. Este atuendo está hecho para el sigilo, por lo que será difícil ver y oír al que lo lleve. Es muy feo este, tío. Esta armadura fue diseñada para resistir y proteger contra todos los elementos. Como bien se comprobó en las extremas condiciones de la tierra sagrada. Este puede estar bien. Hombre, el del sigilo me llama, pero me llamaría casi más este. Pero el tema es que todavía no tenemos esquirlas. Entonces se trata de ahorrar un poquito más, llegar a las 200 esquirlas y cogernos este. O cogernos este directamente, pero... ¿Cuánto vale este? Este 150, claro, vale bastante menos. Vale bastante menos. Tenemos 188. 45 y 50 son 95 y 65. Quizá podríamos comprarnos estos tres y este no. O sea, podríamos hasta comprarnoslos todos, yo creo. Cable, lumbre y chispas. Bueno, pues... Pues, 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 pues. No sé qué hacer. Es poco común, pero este es raro. Sigilo 20 y este es sigilo 10. La diferencia de precio... Me voy a pillar estos tres, tío. Me voy a pillar estos tres. Sí. Equipar. Equipar luego. Vale. Voy a comprar esto. Voy a comprar todos. Voy a comprar estos tres, venga. Va, sí. Ya está. Me deja aquí... Te deja aquí el sueldo del mes, eh. Me deja aquí esquirlas, pero vamos. Vale, a ver. Mapa, misiones... Inventario, atuendos. A ver. Nos vamos a poner, de momento... El del sigilo. De momento creo que aquí no nos va a hacer mucha falta. Esta es de guerra, que tampoco creo que nos haga falta. Para los elementos. Vamos a ponernos este, de momento. Además que estéticamente es el que más me gusta. Mira qué chulo. Sí. Vale. Me he gastado todas las esquirlas en esto, pero... Es lo que hay. Vamos a ver... Tenemos que ir aquí, ¿no? Esta es la choza donde tenemos que ir. Pero bueno, tío. ¿Estas son gilipollas o qué? ¿Qué has dicho? Busca tu cama, Paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. ¿Eres estos tíos? ¿Estos payasos? ¡Hala! Vamos a amarla. Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La Paria sin madre. ¿Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé? Ah, este es el... Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. Para ya. Bast. Este es el que nos tiró la piedra cuando éramos niños. Nos estamos... O iba de reencuentros la cosa, ¿eh? No te sabías la bendición, ¿verdad? Bueno, nadie oye tus plegarias. Pero que idiota. Otro idiota, venga. Se le dará bien, es fácil. Que no hable por las generaciones. ¿No tienes lengua, Paria? O necesitas mi permiso para hablar en presencia de los verdaderos Nora? Este es idiota. Venga. Ya. Me estás cabreando. ¿Qué pasa? Hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. ¿Qué te pasa? Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego, la prueba no es tu lugar. ¿Tienes miedo? ¿Me das pena? Voy a ganar. Con este... Pena no me da ninguna. No, vamos a plantarle la... Voy a decir, voy a ganar. Una pena para ti que vaya a ganar yo. Llevo toda mi vida entrenando. Si pierdo contigo, prefiero convertir... Mejor no te sobreestimes. ¿Por qué se cortan los... No reyes mucho en el exterior. ¿Sabes? ¿Por qué se cortan los diálogos? Recuerdo el día en que te dices la cicatriz. Es un preciado presente. Sí. Cuando te quité esa piedra de la mano, tu cara fue muy entretenida. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Claro. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Vaya una grande. Tú serás sorprendida mañana, paria. No seré yo. Oh, qué ganas tengo. Sería una sorpresa. Qué grande, Aloy. Qué grande, Aloy. Vale, vete a la cama. Vamos a hablar con Bala, opcional. Sí, vamos a hablar con ella porque nos ha defendido. Bala, que es esta. Buen trabajo con Bast. Bast le callará la boca. Hasta mañana al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Gonarla? Estará entre Bast, tú o yo. Bala. Encantada, Bala. Y sí, pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Tú, Catre, te estaré esperando. Bueno, esta me cae bien, me cae bien. Gracias. Sí, nos ha dicho que va a ganar ella, pero de otra manera. Y, bueno, nos ha defendido y tal. O sea que... Bala. Bala. Bueno, poquito a poco vamos conociendo aquí gente. Vale, pues hora de dormir, gente. A dormir. Bueno, primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. No está mal. Demasiado blando. Demasiado blando. Vamos a ser amables. Lo dicho, me cae bien bala. Corazón de madre. Vale, y ahora ya vamos a la prueba directamente. Vamos a ir. ¿Qué? ¡Qué payas! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Ganar Payaso ¿Qué ha pasado? Bueno Vale, a ver Eh... Crear Vale Uno menos ¿Cómo? ¿Cómo era lo de...? No me acuerdo cómo era lo del aparatito, tío No estoy aceptando ni una, chaval ¿Cómo que sos...? Madre mía, qué mal Qué mal Y ahora no puedo decir que es del mando, verdad Hombre Vale Me lo llevo ¡Eh! Pero qué payaso Pero qué payaso ¡Qué payasos! ¡Qué par de payasos, tío! ¡Qué par de payasos, colega! Vale, pues nada Tendremos que cargarnos a otro Coge Coge ¡Voy, voy! Vale Ya está Coge Coge Lo tengo El trofeo ¿Y ahora qué? Vale Ha empezado la prueba así como a saco, ¿no? O sea... En plan... ¡Venga! Y nos han explicado la que hay que hacer Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cómo que si viene la paria? Vamos, 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 vamos Nos sacan ventaja, tío Claro Nos ha boteado Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente Tengo que ganar, tío Me da igual Mejor acabar última que acabar bajo tierra Yo voy a ir por ahí Hombre, claro Pues me mato Nada, nada Vamos, 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 vamos ¿Qué pasa? ¿Me he perdido? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ¿Por qué me he perdido? Debo alcanzarlo Que por ahí no era el camino, ¿no? Ah, por aquí, por aquí Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Claro Claro Pues claro No, ¿qué haces? Me he caído Me tenía que haber tirado por la cuerda Y me he tirado Por donde no tenía que tirarme Pero bueno Pero bueno, si no me ha Si el juego me ha dejado seguir Es porque puedo seguir, claro Me imagino Sí, sí Cúrate, cúrate No, no, no Hombre, claro Hay que ganar Hay que ganar Arriba 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 No he puesto nada Venga Venga, venga Tú puedes No puedo dejar que me gane Ja ¿Qué pasó? Oh, oh, oh In your face Sí, sí La Faria hizo trampas ¿Una Faria? ¿Ganar la prueba? Jamás Pues ahora ella es una valiente Lo lograste Como todos Si ponéis vuestro trofeo en el altar Pero Aloy Antes Faria Ahora valiente Es la primera entre vosotros ¿Qué me cuentas? ¿Estos quién son? Bueno, gente Vamos a ver No sé si me ha guardado Pero Voy a dejarlo aquí ¿Vale, gente? Voy a dejarlo aquí Porque Bueno, no quiero que se me vaya la hora Nada ¿Quién serán estos Que nos están atacando? Pues Aquí nos vamos a quedar Justo En el ataque Después de que hayamos superado La prueba Después de que ahora seamos Oficialmente Una valiente de la tribuna Pero ahora es que tenemos que saber Quién nos está atacando Y por qué ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues lo averiguaremos En el siguiente capítulo Como siempre Espero que os haya gustado Si es así Pues ya sabéis Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace de Twitch Y Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo, gente Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!